Música 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 la bedré así como si muesa y a padres cuento yo y la verdad que se prepara la gente me permite que se viera a poner tuanes a lo que la sangre pero no no es la sangre que yo le pongo si yo no mi mamá lo leñó de la gente con experiencia la gente con experiencia en la gente con experiencia la gente con experiencia en la gente con la gente con el pueblo si tu papas o mamá va a ser vivas yo lo que a hacer yo lo que a propietes yo lo que a propietes yo lo que a propietes y 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 Aquí en la 17ª, en la ONU, a la 17ª, y ve la Sofie Ollangui, los niños holandeses. Buenas tardes, aquí en la 17ª, la Unión Democrática del Coro, y en la que se rende el último homenaje a Elizabeth Ollangui-Rojo, llamada mamá Ollangui. Con este patio, creyé por la circunstancia, Y aquí, a la profeta, y es la Sikapena, que es el lugar de la iglesia, el Dios vivante, el Dios de Sikapena, que nos ha dado una sola interpretación respecto a todo lo que estamos viviendo en este momento. Y aquí, hay que ver, hay que ver. Todos están en todos los lados. Esta grande salvación del Eterná, esta salvación que creó la comunidad internacional, que ha engendrado todo este mundo y ha hecho viviendo, prácticamente al mundo entero. Y como hemos dicho, al principio de este reportaje, Es esta mujer, es uno de los más grandes ministros francos de Afrique. Es el ministro que ha aprendido de la vida. Hoy en día, es a través del mundo. Elizabeth Olangui, se puede recordar a marido a Joseph Olangui. Ellos tienen siete hijos, nueve hijos y cinco garçons, nueve hijos. Ella es una madre, una madre, una madre de sus, tiene que ver a mi mamá. Ella es nuestra madre, tiene que ver a mi mamá. Ella es nuestra madre, ella está en su cri, ella es nuestra hija de la madre, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.